Música Yo, por ser Luis Salas Ademas, juez de la Corte Suprema, juro ante Dios y por los evangelios de la fe católica, sé que he procesado desde mi más de una infancia desempeñar fiel y lealmente los deberes del cargo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones en el periodo 2020-2024. Música Música